Tania Cano, familiar de la presa política María Ruiz, dio a conocer que continúan las torturas físicas y psicológicas en la cárcel para la joven detenida en el contexto de las manifestaciones de este año. Ruiz lleva seis meses en la cárcel La Esperanza. Ella se encuentra un poco delicada de salud, la represión que sobre todo la represión psicológica es la que la está afectando, por decir así, la está afectando bastante la represión psicológica, que no dejan que ella se exprese y que se le están violentando sus derechos. Vos sabés de cómo está siendo el gobierno ahorita, que está reprimiendo fuertemente, psicológicamente a ella le dicen que no es una presa política, y ella sí es una presa política, es una más de las presas políticas. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, de todos los presos políticos porque nuestra lucha ha sido cívica, y la exigimos la libertad de todos los presos políticos, incluyendo de María Ruiz Briceño y la de Edwin Lacayo, alias La Loba. Asimismo, Cano afirma que ha recibido asedio por parte de la policía. He sufrido bastante asedio, represión, no me han dejado tranquila en mi casa, pero esperamos en Dios que siempre por nuestra lucha cívica, siempre vamos a continuar en la lucha, y esperando en Dios que todo esto termine. Todo el tiempo hemos estado en esta lucha, he exigido la libertad de mi amiga María Ruiz Briceño, y igual la libertad de todos los presos políticos, porque no queremos una Navidad, queremos una Navidad sin presos políticos. Noticias 12, Darlene Tellez.